Quería saber que me daba tanto empuje. Fuiste tú. Tú me pusiste en ese burdel. Me moldeaste en las calles. Ahora estoy aquí. Todo gracias a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por eso yo te bendigo. Arréglatelas con el diablo. 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 Arréglatelas con el diablo.